Las sensaciones corporales como acceso al inconsciente. De este interesante tema hablaremos con Paula Catalina Betancourt. Ella es terapeuta en Espiral Infinita. Paula, sabemos que el cuerpo tiene un lenguaje muy amplio. ¿Por qué no somos conscientes de ello? Así es. Para mí el cuerpo es una herramienta poderosa que tiene el alma a través de la cual podemos reconocer nuestras necesidades. Así como las necesidades básicas de sed, hambre, así como las emociones, también nuestro recuerdo está en una memoria impresa en él. A través de él podemos acceder a nuestra historia y a cosas que creemos olvidadas. Muchas veces los paradigmas y la vida moderna no nos dan el espacio, no nos damos el espacio ahí para observarlo y para sentirlo. Y resulta que el cuerpo tiene un lenguaje que es muy sutil, que comienza con pequeños llamados y luego comienza a ser muy fuerte hasta poder llegar a generar una enfermedad. Entonces, el cuerpo sí tiene un lenguaje más sutil. Paula, ¿cómo se ancla la sensación corporal y para qué sirve? Las sensaciones no está claro cómo se anclan al cuerpo. Lo que sí está claro es que un grupo de personas que viven un mismo suceso pueden recordar y percibir la situación de una forma diferente y de esa misma manera anclarla a su cuerpo. Lo que pasa es que cuando hay una situación, entonces el cuerpo percibe lo que hay a su alrededor y a partir de ahí puede imprimir en su cuerpo lo que ha vivido. Es como cuando en una situación especial tú tomas una foto, la guardas en el álbum, guardas el álbum, te olvidas de la situación, pero luego tomas el álbum, empiezas a ver la foto y comienzas a evocar ese momento maravilloso que viviste o esa situación X que hay en esa foto. De la misma manera, cuando tu cuerpo, cuando tú accedes a las sensaciones corporales o de tu cuerpo energético, pues lo que puedes hacer es ingresar con eso a tu inconsciente. ¿Es posible, Paula, cambiar o desanclar esa sensación? Si es posible, es más, yo diría que es necesario en la medida en que en nuestro camino de crecimiento personal queremos avanzar. Dado que cuando vivimos una situación de amenaza simbólica, por ejemplo, cuando el niño siente la sensación de abandono cuando lo dejan a la escuela, aunque es un abandono simbólico, y si él lo percibió como una situación crítica en su vida, entonces cada vez que el adulto se comience a ver enfrentado a una situación donde perciba el abandono, pues su reacción inconsciente va a estar muy ligada a ese momento en que quedó anclada la primera sensación, aunque no fuera real, aunque fuera solo simbólica. Así que sí es posible y es muy importante hacerlo porque no solamente es cambiar el pensamiento, sino que es necesario cambiar esa sensación que te mueve a la acción. Paula, ¿esas sensaciones corporales tienen alguna influencia con nuestro proceso de crecimiento personal? Creo que tiene toda la influencia porque para mí el camino de crecimiento personal tiene que ver totalmente con la coherencia, que es el pensar, el decir, el hacer y el sentir. Si tu sentir no está alineado, en sintonía con esos otros tres aspectos, pues lo que va a pasar es que vas a tener que persistir demasiado en la acción y cuando te coge alguna situación por sorpresa, como lo he explicado ahora sobre el tema del abandono, lo que va a pasar es que tu reacción va a ser inconsciente. Entonces, si esa sensación te lleva a una reacción inconsciente, pues entonces comienzas a sentir que no puedes, que no vas a ser capaz, que no vas a ser capaz de lograrlo, comienzas como a tener esos pensamientos que te obstaculizan y realmente lo que se puede hacer es una terapia en la cual se modifique la sensación y que te posibilite mucho más. Paula, entonces, ¿podrían ser las sensaciones el camino a la sanación física? Desde esta perspectiva, claro que sí. Pues la enfermedad no es más que un reflejo de nuestro interior, de los asuntos no resueltos, no solo de hechos traumáticos vividos anteriormente, sino también de situaciones, creencias o paradigmas que tenemos o que vienen desde nuestro clan y que están aún ahí sin resolver. Entonces, de alguna manera, el cuerpo te está dando siempre señales, una migraña, un cáncer, no sé, un dolor en un pie, una fractura, increíblemente también los accidentes, pueden simplemente estarte diciendo que hay algo muy importante que todavía necesitas resolver para poder avanzar en tu crecimiento personal. Por eso hoy mi invitación es a que te acerques a hacer terapia cuando estés imposibilitado y a que te autoobserves. Obsérvate mucho sobre las sensaciones corporales que hay en tu cuerpo. Son un gran mensajero. Paula, aceptamos esa invitación para ser autoobservadores. Mil y mil gracias por traernos este tema tan importante de las sensaciones corporales. Este es nuestro programa de televisión, Negocios en tu Mundo, inspiración para la acción. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!